En el vídeo programa de hoy vamos a hablar de la gripe aviar. Sí, es un tema que parece viejo porque hace unos años salió en todos los medios de comunicación el peligro que la gripe aviar se extendiera en la población mundial y que ocasionara miles y miles de muertos. Curiosamente ahora están empezando a haber brotes en China. Se habla ya de 60 casos, igual cuando veas este vídeo son muchos más, de gente que se ha contagiado del virus de la gripe aviar. El virus de la gripe aviar es el N7N9. Sí, parece el nombre de un androide, pero es el nombre que se le puso a esta gripe. Hay que decir que hay un tratamiento que es el Tamiflu, que yo ya lo critiqué en una televisión que me llamaron cuando era la época de la gripe A, el tema del virus que tanto ocasionó que parecía que se iba a acabar la humanidad y que ciertos laboratorios hicieron que gobiernos enteros, países enteros, compraran millones de dosis para vacunar a la población y luego no pasó absolutamente nada. Pero bueno, ahora están empezando a haber nuevos casos de este virus, del H7N9 y al parecer se dice de que no se contagia entre humanos, sino entre animal y humano. Pero que posiblemente, y eso lo puedo asegurar, parece que hay una especie de mutación. Los medios de comunicación simplemente están hablando muy poquito, cuando veas este vídeo a lo mejor ya hablan mucho más, pero cuando yo hago este vídeo se está hablando muy poquito de algunos contagios puntuales en China que todo hay que decir que por el número de población de todo China es algo anecdótico o es algo que no se tendría que tener muy en cuenta. Pero os puedo asegurar que este gripe, el H7N9, se va a transmitir de humano en humano dentro de poco. Es a lo mejor una especie de profecía, igual me la estoy jugando porque de momento no hay ningún caso que se transmita, pero creo que tal como está evolucionando, tal como veo ciertos movimientos en algunos laboratorios farmacéuticos, algunas empresas farmacéuticas, parece que haya esa posibilidad, por tanto habrá que estar muy atentos. Este vídeo simplemente es para informarte que tenemos que estar atentos a las noticias, mirar la letra pequeña, porque posiblemente pueda haber un brote de esta gripe que se amplíe, que pase de país en país y que puede ser un gran problema y como ya sabéis, el problema para muchos o las muertes de muchos son grandes beneficios para muchas empresas. Que nos ha hablado Pedro Poc y nos vemos en próximos vídeos.